Tenemos en línea a una actriz de pura cepa, ¿eh? Ella es actriz argentina y tenemos el placer de dialogar con Mimi Ardú, ¿eh? Hola Mimi, ¿cómo estás, bella? Hola, ¿cómo están? Bueno, ya veo que están preparándose para fin de año, para la fiesta en familia con los suegros. Mirá, cuando arrancó el programa no lo dejaba entrar a la casa. ¿Qué pasó en este interés? No sabemos. Ay, Dios mío. Y bueno, llega un momento que ya te cansás. O sea, ¿qué guerra podés hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mimi? Luis Almeida te saluda. Es más, si le prohibís muchas cosas va a ser peor. Es verdad. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, terminando una ópera, que fue rarísimo esto que me pasó. La verdad que estar en otro mundo con sopranos, barítonos, bajo, mezzo-soprano, orquesta. Una experiencia diferente. Sí, divino, la hija del regimiento. La hija del regimiento. Ahí en el teatro en Perú, en San Telmo. Justamente porque, sí, pero ya terminamos y la verdad que fue genial porque, qué sé yo, yo cuando me lo ofrecieron dije sí, o sea, sí o sí era. Lo tenía que hacer porque cuando en la vida, nunca me imaginé que iba a trabajar en una ópera. Me imaginé muchas cosas. Claro. Pero en una ópera jamás. Además con una particularidad que, bueno, le estaban haciendo un homenaje a la queridísima Alicia Zanca, ¿no? A Alicia Zanca, sí, porque el director, César Tello, ya había trabajado con ella. Alicia Zanca había hecho la apuesta y también ella hizo este personaje, la duquesa de Kraken, el personaje que hice también. Y después en un momento también lo hizo Jorge Luz, hace muchos años. Y después, diez años después, bueno, falleció Alicia. Entonces César Tello, el director, como eran tan amigos, dijo, sí, vuelvo a hacer la obra. Además empezó a llamar a una soprano, a una mezzo-soprano que estaba viviendo en Alemania y dijo, ok, voy, después tenemos una soprano mexicana también y muchos argentinos. Pero eran dos elencos. Se trabaja de una manera diferente a como trabajamos nosotros los actores. Como los cantantes se cansan, entonces siempre hay reemplazos o hay otro elenco, un segundo elenco. O si alguien no puede, hay reemplazos. Entonces son muchísimas personas las que trabajan. ¿Cuánto dura la obra? Tres fechas, sí. Perdóname. Y en total fueron seis fechas. ¿Pero cuánto tiempo dura la obra? Y es larga la obra. Claro, por eso hay reemplazos, decís vos. Sí, el primer acto dura, no sé, como una hora, una hora y media. Pero siempre las óperas suelen tener reemplazos. No, y las óperas en general duran mucho. Claro. Bueno, pero bueno, la verdad que es una experiencia impresionante porque con esa calidad de cantante era un placer, te lo juro. Y el teatro, el teatro es divino. El teatro de luz y fuerza, le recordamos a los oyentes. El teatro de luz y fuerza es vejísimo. Está justo en San Telmo, en Perú, en Independencia, avenida Independencia. Y la verdad que me impresionó porque tiene muchísimas localidades con dos pisos, es una planta baja y el primer piso. Y en redondo, con las butacas impecables, las cortinas. O sea, lo cuidan al lugar que es maravilloso y tienen una actividad impresionante. Aparte de tener buena acústica, ¿no? Para hacer ese tipo de obras. Totalmente. Bueno, en general no se dedican a la ópera, sino a todo tipo de obras. Pero sí, y aparte tenía también la fosa para los músicos, porque era con músicos en vivo. Cosa que no tienen todos los teatros, fíjate. Yo recorrí mucho el país haciendo giras y hay varios teatros del resto del país, de diferentes provincias, que sí lo tienen porque son teatros antiguos. Pero es raro encontrarte acá en Capital teatros que tengan la fosa. Claro. Y afuera he visto, bueno, teatros que se hicieron en otra época, cuando justamente eran para conciertos y todo eso, o teatros municipales que sí la conservan. Otros los cerraron. Otros teatros, en otros teatros eso se cerró. Porque al no tener orquesta, no tiene mucho sentido tener una fosa. Claro, tener una fosa, sí. Así que la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Y una calidad de cantantes. Yo los escuchaba, ya cuando empezaban a calentar las gargantas, yo decía, no puede ser, ¿no? Cómo pegaban a las notas de una manera, digo, les dije una vez, son bestias todos. Le digo, me disculpan, son bestias. Sí, pues, tanto talento junto y además, que vos decís, lo hacen de manera independiente. La reman y casi todos se dedican a otras cosas. Claro. Ahora, al principio de la nota vos decías que nunca estuviste actuando en una ópera. ¿Sí? Ahora, los nervios y la adrenalina, ¿es la misma que cuando empezaste después de la obra? Es diferente, porque bueno, yo estaba... Más allá de la cintura que uno tiene, ¿no? Después de tantos años. Sí, lo que pasa es que el vestuario era de época, de una condesa, con las pelucas, el miriñaque. No, no, te lo juro, es una cosa impresionante. Todo el vestuario es de clásica del sur, que ellos conservan esos trajes y todo, y la producción también era de ellos. O sea que, la verdad que fue todo muy cuidado, nada estuvo librado al azar. Y una calidad impresionante que te lo juro. Yo por momentos decía, yo los miraba, y decía, qué orgullo es ver esto, que se haga de esta manera, porque se hizo por amor al arte. Y el director también por amor a Alicia, y todos que la conocimos, y yo la tuve como compañera también en una telenovela, en Sevilla y Amor. La verdad que se fue, partió tan joven y tan talentosa, que es un homenaje que realmente se hizo con afecto, con amor, con pasión. ¿Pudieron verla a sus hijos y Gustavo Garzón? Amas sus profesiones. Mirá, yo tenía entendido que iban a ir, pero creo que estaban trabajando, porque ellos hacen teatro. Ah, mirá, claro, sí, los gemelos, sí, sí. Claro, y Tami Garzón también estaba haciendo teatro. Entonces, bueno, se complica un poco, porque encima son los mismos horarios, ¿no? Así que, bueno, la verdad que fue una felicidad muy grande. ¿Tienen alguna, las redes para que la gente te siga? ¿Cómo sacan las entradas? ¿Cómo te van a ver? No, no, ya, nosotros terminamos, terminamos el sábado pasado. Ah, mirá. ¿Y no van a estar en el verano? No, mejor dicho, ayer terminó la otra actriz, porque éramos dos actrices haciendo el mismo personaje. Ah, ok, ok. Yo hice tres funciones, en total hicimos seis. Claro, ayer terminó la otra actriz, yo el día dos terminé mis tres funciones. Ok. ¿Y tienen previsto algo para la temporada de verano? No, no, yo ya con ellos no, o sea, esto fue una cosa única, especial. Ah, bien. Pensé que seguían, por eso te decía cómo te seguía la gente. No, 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 porque fue, o sea, fue algo muy especial de hacer esas seis funciones y nada más, o sea, no hay proyecto de nada, porque hay varios que viven en otros países. Claro. Y en lo personal, ¿cómo sigue? No, y ahora vamos a ver qué pasa con todos estos cambios. Le deseamos mucha suerte a Leo Cifeli, que las va a necesitar, porque yo lo que siento es que si a él le va bien, nos va bien a todos. Claro. Que esperemos que no se cierre el Inca, todo eso que habían prometido de cerrar esto, cerrar lo otro. O sea, el Inca tiene autarquía, entonces se maneja con sus propios fondos. Si le sacan o no le sacan dinero al lugar donde hay autarquía, no lo sé, o sea, nunca lo supe. Pero la realidad es que se maneja con sus propios fondos. Y también es una gran ayuda para que los argentinos, para que el cine argentino, podamos seguir funcionando. Claro, claro, claro. Habían hecho una publicidad maravillosa. Hemos tenido películas gloriosas y yo le agradezco también a los directores que me sigan convocando y le agradezco a Trapero que me haya dado el bonaerense, que recibí premios. Recibimos premios internacionales, nacionales. La vimos a millones de personas. Está en Netflix ahora, en Flow. O sea, es una película que me dio mucho porque me abrió las puertas del cine. Yo antes podía, qué sé yo, hacía alguna película, pero era en la época de los 80, que eran comedias live, más picarescas y todo eso. Pero el cine ya de otro tipo, con otro tipo de temáticas, me lo empezaron a dar a partir del bonaerense. Bueno, lo mejor, espero que, como decís vos, no se cierre el Inca. Los realizadores necesitan ayuda. Sí, sí, obvio, obvio. Pero si mañana lo cierran, ¿qué hacemos con el cine argentino? No, no, no creo que pase eso, tranquilo. Porque siempre, claro, yo por eso digo, ojalá que no. No, no creo, no. Porque también prometieron un montón de cosas. No, no, a ver, de ahí a los hechos están muy... Obvio, no va a ser fácil, además, también tenemos que ejercer resistencia, ¿viste? Porque nos están quitando una fuente de trabajo muy importante. Pero a ver, dijeron también lo de los medios nacionales. Hay que esperar. Hay que esperar, a ver, todavía no asumió. Hoy ya lo están juzgando. Vamos a esperar. No creo que pase mucho con esto. Yo no lo estoy juzgando. Sí, pero digo, ojalá que no pase nada, digo. Yo quiero que vos lo entiendan también. Fue aterrador cuando dijo, cerramos esto, cerramos lo otro. Sí, claro, claro. Pero hay cosas que se dicen en campaña que a veces ni llegan a discutirse. Bueno, pero sabés que hay otro tema también, que si no le das espacio a la cultura, a la educación, cuando se decía que iban a privatizar los colegios, o sea, acharon con una irresponsabilidad en algún momento de decir un montón de cosas y ahora la misma gente que lo votó dice cómo, prometieron. Sí, pero es que hay cosas que no se pueden hacer, ni se pueden hacer de la mañana a la noche. Por eso, estemos tranquilos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Y vamos paso a paso. Por eso, te deseamos que le vaya bien a Cifrelli. Si va bien a él, nos va bien a todos los argentinos. Por eso. Yo confío mucho en él, también en Cifrelli, porque es un gran productor, es una persona que tiene ganas, es honesto, no tiene causas, que ya es mucho decir. Me parece que está bueno también tener a alguien que esté limpio. Sí, sí, obvio, seguro. Pero sé qué pasa. La parte tiene voluntad, porque yo lo que estoy sintiendo es que a partir de ahora lo tienen que hacer por amor a la patria. Porque ya amor al bolsillo no creo que exista porque no hay de dónde sacar nada. Entonces, lo que venga es... hay que refundar esta Argentina, o sea, es eso. Porque nadie va a trabajar... o sea, tienen que trabajar para el bronce, en realidad. Es así, para pasar a la historia. Y yo lo que deseo es que ni Dios ni la patria se lo demanden el día de mañana. Es mi gran deseo. Pero bueno, en algún momento algo bueno nos tiene que pasar. Estamos muy oprimidos, muy apretados, estamos con un pie en la cabeza todos. Y nos merecemos otra Argentina. Así es, lo que deseamos todos. Sí, pero es maravilloso y también terminar, viste, de pelearnos de las grietas. Hay que tirar del carro a todos, viste, y hasta familias se han peleado por este tema de la grieta. Y hay que terminar con las estupideces y pensar en grandes. Bueno, vos sabés que los tiempos en radio son muy limitados. Decime, decime, que dos estrenos. Claro. Para el 2024, una jirafa en el balcón, con un director que vive en España, que es argentino, Diego Yáquer, con Andrea Frigerio... Ay, mirá qué lindo. Juan Leirado, sí, Mirta Busnelli, Claudio Vallardú... Uy, qué lindo elenco. ¿Dónde van a estar? Todavía no, es una película, todavía no se estrenó. Todavía no se estrenó, pero es un estreno que tenemos para el 2024. Y el otro estreno que tenemos es Vladimir con Carlos Belloso, es un protagónico de Daniel Arauz, con Enrique Dumont, también un elencaso. Así que, bueno, esperemos conseguir salas, podemos conseguir distribuidores, pero todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Ojalá, ojalá, pero vamos a ver qué... Hay que seguir trabajando. Dale, después seguramente te vamos a volver a entablar comunicación cuando estés con los estrenos, y ahí veremos si el país fue para adelante, así que vamos a apostar. Vamos a ver cómo estamos en ese momento, esperemos que bien, un poquito mejor que ahora. Bueno, buen año para todos. Buen año, te despedimos por este año, por el 2023, seguramente te contactamos en el 2024 con más proyectos, y ahora sí vamos a nuestra próxima entrevista.